Más de dos millones y medio de contagios en Estados Unidos, el país más afectado del mundo, y siguen aumentando 40.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, sobre todo en el sur y el oeste. Una situación muy distinta en Nueva York, donde desciende la cifra, 5 muertos en las últimas horas. En cuatro países latinoamericanos, Brasil, México, Perú y Chile, se concentra el 20% de los casos confirmados en el mundo. En Brasil, unos 1.000 muertos diarios. En Asia, China continúa sus test masivos. Solo en Pekín, en los últimos días, casi 8 millones de personas han pasado la prueba de test de ácido nucleico. El gobierno japonés cree que el centenar de nuevos casos positivos no hace necesario declarar otra vez el estado de emergencia. Y en el Reino Unido están evaluando si confinan a la ciudad de Leicester, después de que se hayan detectado 650 nuevos casos en las últimas semanas. El país ha alcanzado los 43.500 muertos.